En el municipio de Astrea, recompensa de 20 millones de pesos para combatir la extorsión y el abigeato. Para desmantelar las bandas delincuenciales, estarían operando en el municipio de Astrea a cesar para extorsionar, atemorizar y cometer abigeato a autoridades municipales y departamentales. Ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de estos hechos delictivos. La decisión fue tomada en un consejo de seguridad realizado en las últimas horas en el municipio, en el que participaron autoridades municipales, departamentales, policía, ejército nacional, fiscalía y otras instituciones relacionadas al tema de orden público. Al respecto, Eduardo Esquivel, secretario de gobierno departamental, informó que en Astrea se ha venido presentando algunos hechos delictivos por la presunta presencia de las autodefensas caitanistas de Colombia, AGC, en la zona rural del municipio. Están cometiendo delitos como la extorsión y el abigeato, por ello se propuso una recompensa de 20 millones de pesos por las personas o el grupo que está haciendo estos hechos, dijo Esquivel. Por otra parte, anunció que se reforzó el pie de fuerza en esta zona con seis hombres más que se unen a las labores de patrullaje e inspección de las zonas de mayor riesgo. Se está realizando operativos durante una semana con entrevistas e información sobre los hechos con el objetivo de lograr las capturas y sacar de circulación las bandas delincuenciales que están operando en este territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!